Enredo, episodio 14. Esta es la historia de dos hermanas, Jessica Tate y Mary Campbell. Jessica vive en un barrio, digamos, rico. Jessica ama la vida. Lo único que añadiría a la vida, si pudiera, sería un fondo musical. Los Tate tienen todavía más secretos que dinero. Nos estamos acercando a la casa de Mary Campbell. Mary también ama la vida. Pero, desgraciadamente, la vida no parece estar loca por Mary. Como ven, los Campbell no tienen tanto dinero como los Tate. Lo que sí tienen, en cambio, es tantos secretos como ellos. En el último episodio de Enredo, el jefe de policía, Tinkler, informó a los Tate y a los Campbell de que todos eran sospechosos en el asesinato de Peter Campbell, el profesor de tenis, porque todos ellos tenían un móvil y la mayoría no tenía coartada. Chester, que sabía que Jessica había tenido una aventura pero no sabía con quién, se enteró de que había sido con Peter, por supuesto, antes de que le mataran. ¿Se han hecho un lío? Todo se aclarará en este episodio de Enredo, que esta semana empieza poco después de que Tinkler dejara a las dos familias sin resuelo. De verdad, Chester, es que no lo puedo creer, porque, Chester, pensar que un miembro de nuestra familia política puede ser un asesino. ¡Un asesino! ¿Qué hemos pasado toda la tarde? ¿Qué ha servido la cena a un criminal? ¿Qué incluso puedo estar viviendo en la misma casa con un criminal? Chester, ¿tú quién crees que ha sido? ¿Quién ha podido ser? ¿A mí qué, Jessica? Después de lo que me he enterado esta noche, quien haya sido me importa un bledo. Ah, ¿de qué te has enterado? ¡Oh, eso! Sí, eso. Chester, ¿crees que estaremos hablando del mismo eso? Creo que sí. ¿Estás hablando de ese eso que tiene algo que ver conmigo y con otra persona? ¡Exacto! ¡Oh, eso sí! Claro, ya suponía yo que te referías a eso, precisamente. Ah, pero Chester, no sé por qué te pones así. Ya sabías que había tenido una aventura. ¿No te acuerdas que ya lo sabías? Pero no con quién, Jessica. No sabía con quién habías tenido la aventura. Pues, lo lógico sería que te hubieras alegrado. ¿Cómo? Sí, ¿no te sientes mucho mejor sabiendo que la aventura fue con un muerto? Bueno, con alguien que está muerto ahora. Porque la cosa es mucho menos violenta, ¿no? No hay peligro de que os tropecéis en una fiesta, ni de que al verle un día no os imagines... Yo supuse, Jessica, cuando me dijiste que habías tenido una aventura, que al menos, por lo menos, sería una aventura presentable. Pero descubrir que estabas liada con un crío, mujer... Tú sabes lo que es eso, lo que dice la gente cuando pasa eso. Bueno, cuando los hombres lo hacen, dicen enhorabuena. Eso es completamente distinto, Jessica. A las jóvenes les atraen los hombres maduros. Todo el mundo lo sabe. ¿No podemos evitarlo? Ya lo creo que sí, diciéndoles que no. Era un muchacho, un verdadero crío. Debió ser interesantísimo. Seguro que los dos teníais mucho de qué hablar. No, no lo creas. Ya me lo supongo. En realidad, no teníamos mucho tiempo. Comprenderás que es un poco difícil hablar... No describas. Al mismo tiempo. Perdona, Chester, no me he dado cuenta. Sí, debió ser muy estimulante, ¿eh? Pues claro, un chico joven y guapo. Debía conocer muchos trucos, cosas que hacen hoy día... ...con todos los libros que se escriben acerca de eso. Pero, Chester, si no duró nada. En mis tiempos de joven no teníamos libros. Solo había un modo de hacerlo. Chester, ¿estás celoso? Estaría lleno de energía y de trucos. ¿Quién puede competir? Él se educó con Playboy. Yo me eduqué estudiando geografía. ¿Cómo voy a saber tanto como él? Chester, estoy aquí. Mírame. Estoy aquí. Claro que estás aquí. Y él muerto. Pero también estaba aquí cuando vivía. Ahora comprenderás lo que he sentido yo todos estos años. ¿Lo mismo que yo ahora? Lo mismo cada vez. Y desde luego fueron muchas veces, Chester. Debió ser horrible. Ya lo creo. A veces me sentía tan mal que creía que iba a vomitar. Solo que, claro, detesto vomitar. No he vomitado desde 1948. No, no creo haberme sentido nunca como ahora. Lo sé. Lo siento, Jess. Siento haberte hecho sufrir así. De verdad lo siento. Chester, vamos a intentar que esto no vuelva a pasar nunca más. ¿Gracias? Vaya que silenciosos están todos. Eh, tíos, ¿qué pasa? ¿Se ha muerto alguien? No, no, no. Tranquilo, señor. No, no. Es que no tienes sentimientos. Era tu hermano. No era mi hermano, idiota. Era el de este. No llames idiota a mi padre. ¿Perdón? Perdona, papá. Déjalo. Déjalo, déjalo. Dejadme, dejadme, dejadme. Dejadme. Nunca se sabe lo que la vida te tiene preparado. La verdad no se sabe nunca. Venga, fijaos, hace unos días yo era el hombre más feliz del mundo. Y hoy soy el más triste. Lo sé, cariño. No sé. No sé, alguien allá arriba debió decir, eres demasiado feliz, habrá que chicharle un poco. Fuera su hijo. No lo sé, de verdad, no lo sé. Pues no sé. Hay que ver, no sé a dónde vamos a ir a parar cuando un miembro de la familia es asesinado por otro miembro de la familia. Jessica, por favor, ya está bien. Nadie ha matado a nadie. Ah, ¿no? Pues habrá que decírselo a Peter, porque le enterraron el otro día. Peter fue apuñalado, tiroteado, asfixiado y golpeado. ¿Crees en serio que uno de nosotros fue capaz de hacer eso? Por el amor de Dios, en nuestra familia nadie resistió el exorcista. ¡Exacto! Me gustaría saber si la resistió alguno de los Campbell. Oye, creo recordar que uno de ellos me dijo que le había encantado. Pero, ¿cuál de ellos fue? Me gustaría saber cuál de los Tate fue. Bert, me resulta muy difícil creer que uno de los Tate le matase. Ah, ¿te resulta difícil, eh? Pues a mí no. Fue uno de ellos, seguro. Probablemente Jessica. Eso es imposible. No digas disparates. Bert, y por favor, tú has hablado con esa mujer. Tiene una bolsa de aspiradora por cabeza. Una vez me dijo que hablaba con las flores. Mucha gente hace eso. Yo le hablo a mi helecho. Sí, pero ¿te contesta? ¿Qué? ¿Te contesta? Claro que no. Pues las flores de Jessica le contestan. ¿De verdad le contestan las flores? ¿Las has oído tú? No, eso claro, pero me lo dijo ella. ¿Tú has oído cosa igual? Una mujer que dice que las flores hablan. Jessica. Fue Bert. Bert fue el que dijo que le entusiasmó el exorcista. ¿O era Kramer contra Kramer? Una de las dos sé que le entusiasmó. Chester, ¿crees que pudo haber sido Bert? Jessica, ya sabes que no aguanto a ese tipo. Me gustaría mucho echarle la culpa. Pero me cuesta un poco creer que asesinara a su hijo. Puede que fuera Danny. ¿Por qué Danny? Es tan bruto. Oh, no. Yo no creo que haya podido ser Danny. Danny, ¿os acordáis de la vez que los árboles se llenaron de los pájaros esos tan horribles como se llamaban? Grajos. Eso. Y entonces los grajos fue... Grajos. Eso sí. Bueno, pues todo el mundo quería matar a los pájaros. Si no os acordáis, Danny estuvo recogiendo firmas y le salvó la vida. No creo que haya podido ser Danny. A lo mejor fue Jody. Jody, ese no pudo matarse ni a sí mismo. Yo creo que fue Chester. Venga ya. A Chester le daría miedo mancharse el traje. Un momento, un momento. Creo que Bob tiene razón. Claro que sí. Fue él. ¿Chester? Sí. Fue Chester. Lo sabía. A lo mejor sí fue Jody. Ya sabéis lo celoso que es. Y bien sabe Dios que Peter tenía que ver con bastantes miembros de esta familia. Empieza a espabilarse. Yo creo que fue Corín. Ah, imposible. ¿Por qué imposible? Tenía un motivo. Estaba viviendo con él. Estaba celosa. Ha sido Corín. Corín es la asesina. Pues si no fue uno de los Campbell. Es que fue uno de nosotros. Por favor, Corín. Tiene razón. El jefe de policía dijo que fue alguien de una de las dos familias. Todos somos sospechosos. Nosotros no. Sí, lo somos. Tú eres sospechoso. Yo soy sospechosa. Y lo es Corín. Y lo es Eunice. Y lo es Benson. La verdad es que es increíble. Cinco buenas personas normales desayunando muy tranquilas. Bueno, en realidad cuatro, porque Benson no está desayunando. Pero en fin, Chester. Aquí estamos. Cinco buenas personas normales. Y probablemente una de ellas es un asesino. De verdad. Un asesino implacable. Sin entrañas. Homicida. Sanguinario y demencial. Sí, Chester. Y está astutamente disfrazado de buena persona. Jessica, por favor. Estás obsesionada. Por última vez. Nadie mató... Es como de magia. Entro yo y dejáis de hablar. Bueno, no os preocupéis. No me quedo. Llego tarde al colegio. Cojo el zumo de naranja y me marcho. Papá, te quedaste en las palabras. Nadie mató. Ya. A pita. Nadie era capaz y nadie lo hizo. Ah, no sé yo. Joven. Guapo. Tenista. Algo de pelusa daba. Cállate, Benson. Pues mira, Chester. Algo de eso es verdad. Porque pensándolo bien, tú sí que tenías móvil. ¿Ah, sí? Y supongo que tú no lo tenías. Vamos, papá. ¿Mamá? No digo que fuera ella. Estábamos hablando de móviles. Es una tontería hablar de móviles. Porque si vamos a hablar de móviles, Corín tenía un móvil. Ay, Yunis, por favor. Pues claro que sí. ¿Nunca has oído la expresión crimen pasional? Ya lo creo. Crimen pasional. Ah, es una expresión tan romántica. Yo siempre he querido que alguien cometiera un crimen pasional por mí. Chester, ¿tú serías capaz de matar por mí? Cualquiera puede haber tenido un móvil. Hasta Yunis. Vamos, Corín. ¿Cómo sabemos que no estabas liada con él? ¿Lo estábamos todos? Ya está bien, se acabó. En esta casa nadie ha matado a nadie. Bueno, con eso eliminados todos los Tate. Sí, ahora quedamos nosotros. Puede que haya sido Bert. ¿Qué? No, papá, papá, no le hagas caso. Por favor, no digas eso. 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 ¿Y yo quién soy? ¿Tu siguiente víctima? ¿Qué? Ya me has oído. Creo que fuiste tú. Bert. O tú. Bert, no digas eso. Porque los dos sois sospechosos. Lo dijo Tinkler. Vamos, Bert. Pudo haberlo hecho por celos. ¿Por qué iba a tener celos de él? Era un idiota. ¿Llamas idiota a mi hijo muerto? Perdona, Bert. Un idiota muerto. Ya está. ¡Te voy a matar! ¿Pero qué haces para él? Bert. ¿Pero qué demonios estás haciendo? Te estoy estrangulando. ¿Qué? Así que usted apoya a la ERA. Ah, sí. Dígame, por favor. Se rumorea que su campaña para el Senado es solo un peldaño en su carrera hacia la presidencia. ¿Es cierto? No pienso en un futuro tan lejano. Es cierto. ¡Señorita! Marilyn. Marilyn, ¿no crees que ya has bebido suficiente? No. Seral. Gretchen, o como se llame. Perdone. Enseguida vuelvo. Marilyn, ya está bien. Walter, siento interrumpir tus esfuerzos por encontrar una cama esta noche, pero quisiera un martini. Marilyn, esto tiene que terminar. Bien. Tú eres un político. A hacer pasillo. Walter, te quiero. Cielo, no puedo vivir sin ti No sé qué hacer Pues sepárate un poquito Walter, sospecho que me he metido en un lío No me digas, ¿de cuántas faltas? No, no, el asesinato, la muerte de Peter Ah, eso, terrible, sí Tráigame otro martini, por favor Y esta vez tráigalo en una taza de café, gracias Walter, quieren que les dé mi coartada y no tengo coartada ¿Eres sospechosa? Todo el mundo lo es Pues diles dónde estabas aquella noche Estaba contigo En un hotel En la cama ¿De verdad eres sospechosa? Espérame esta noche hacia las diez ¿Pero y Marilyn? Son las doce, va por el cuarto martini Para esta noche a las diez estará en coma Te quiero Tú sal primero, llamaría la atención que saliéramos juntos Sí ¿Qué estás tú haciendo aquí? Ah, ah, pues... Cariño, son los lavabos ¿Qué es lo que se suele hacer aquí? Walter, yo estaba afuera esperando Se abrió la puerta y esa chica salió de aquí, esa periodista ¿Que una mujer salió de los servicios? Sí, esa pesada que te sigue a todas partes, día y noche Debe tener algún problema Pues si hubieras venido cinco minutos antes El piloto estaba aquí Y todas las azafatas Es que hemos dado una fiesta Ya la he visto, Walter Es muy difícil no verla Esa chica está en celo Marilyn Tienes que dejar de beber Aparte de que me pones en ridículo constantemente Ahora resulta que tienes alucinaciones Esa mujer es saliendo de los servicios Marilyn Te digo que ya está bien Bebes demasiado No sabéis las cosas que decían hoy los chicos en el cole Estoy harto de ese asesinato Pues imagínate lo que pensaría Peter No tenemos otro tema Es que nadie tiene otro tema Desde luego Ayer los chicos mayores no se dignaban mirarme Hoy no me dejaban en paz Hombre, siento que haya muerto Peter Pero esto me ha promocionado ¿Les dijiste que tú no sabías nada Porque el jefe de policía te hizo salir de la habitación? ¿Qué dices? Me dediqué a inventar Billy El servicio del barrio hace apuestas ¿Ah, sí? Espero que no participe la tropa Y las cantidades que apuestan Es usted más favorito Que a Lee en su última pelea ¿Quiere que abra la puerta? Si no te importa Bueno, ahora sé cómo se sienten Elizabeth Taylor y Jackie Onassis Cuando todo el mundo cuchichea a su paso por las calles No sé cómo no andan por la vida complejadas Claro que para ellas es mucho peor Porque además les piden autógrafos A mí hasta ahora nadie me los ha pedido Cuando me los pidan he decidido poner algo muy sencillo Algo así como Muchos besos Jessica Tate Sherlock Holmes Buenas noches Perdonen que les interrumpa Pero vengo a notificarles algo importante ¿Eso es Rosbib? Sí Si hay algo en el mundo que me gusta es el Rosbib No se lo van a creer Pero no lo he tomado desde hace Desde hace más de 15 años Tinkler ¿Qué venía a comunicarnos? ¿No ha comido Rosbib desde hace más de 15 años? Pues ya sabe lo que pasa La parienta Digo, mi mujer Sí Dice que no va a cocinar solo para nosotros dos Que luego sobra demasiado Tinkler Sí, diga Vamos Pues se hacen bocadillos Eso le digo a mi mujer Pero dice que pasaríamos meses comiendo bocadillos Bueno, en el peor de los casos Podrían dárselos al gato No tengo gato Tinkler Quiere comunicarnos de una vez lo que sea, por favor Mi mujer les tiene alergia Pero tenemos pájaros Dos periquitos ¿No les gustan los periquitos? No sé si los pájaros comerán Rosbib Tinkler ¿Qué se le ofrece? Me tomaría un poquito de ese Rosbib Sí, cómo no Siéntese en el sitio de Junis No está en casa Sí, ya lo sé Junis está en Washington Pero ella ya no es sospechosa Oh, Chester Qué maravilla Benson, por favor Trae un plato de Rosbib al señor policía No ¿También está eliminado usted? Lo quiere poco hecho o muy hecho Poco, por favor Tinkler, usted venía a decir algo importante ¿De qué se trata? Ah, sí, sí, claro, por supuesto He venido a comunicarles algo Sobre la investigación Oh, qué pinta tiene esto Venía a hablar de la investigación Esto es Lo que pienso que es Es salsa tártara Madre mía, me encanta la salsa tártara Tinkler, ha venido a hablarnos O a instalarse en mi casa Ah, sí Bueno, hemos estudiado Hemos estudiado los datos Y hemos llegado a algunas conclusiones ¿Me pasa la sal, por favor? Las conclusiones, Tinkler Está riquísimo Riquísimo Gracias Sí, hemos eliminado Hemos eliminado a Belson Hemos eliminado a Yunis Y hemos eliminado también a... A... Oh Dios mío ¿Eso es pudín de batata? Exacto No puedo creerlo La especialidad de mi abuela Adelante Con muchísimo gusto Tinkler Quiere hacer el favor De decirnos Para qué ha venido Sí, sí Pero... El niño, ¿eh? Billy Sí, sí Muy bien Ya me voy Lo que me extraña Es haber aprendido a hablar Estaré en mi cuarto Hablando con mis pósters A ver si en alguna parte Hablo con alguien Que no me ponga en la puerta Continúe, Tinkler Ah, sí Como iba diciendo Hemos eliminado a Benson Hemos eliminado a Yunis Es Tinkler ¿Quiere decir Que es uno de los Campbell? No, no, no El criminal está en esta casa ¿Quién es? Pues... ¿Pero quién es, idiota? Creo que espera Que lo adivinemos Dice que es Agus, Chester Me extraña Aquí no vive ningún Agus Agua No, agua Dice que ha sido agua Pero, ¿quién es agua, por favor? Debe ser una pista Vive cerca del agua ¿Suena igual que el agua? ¡Ay, ya lo tengo! ¿Qué? Alguien que bebe agua, ¿no? ¿Es una persona que bebe agua? ¿Es una persona que no bebe agua? No, es Corinne 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 Tate Queda detenida por el asesinato de Peter Campbell ¿De verdad dejarán Chester y Jessica de tener aventuras y acabarán por entenderse? ¿Descubrirá la señora McCallum que su marido está teniendo con Eunice algo más que una entrevista? ¿Ampliarán las compañías aéreas el espacio de los lavabos para que pueda entrar más gente? ¿Será Corinne encarcelada juzgada y condenada por el asesinato de Peter? ¿Invitarán otra vez los Tate a Jim Tinkler a cenar Rosbib? Estas preguntas y muchas otras quedarán contestadas en el próximo episodio de Enredo ¡Sofa es videotaped en front of a studio audience! ¡Sofa es videotaped cotida! ¡Sofa es videotaped atmósel ob Chuck! Gracias por ver el video